El Servicio de Administración Tributaria, SAT, ya inició una limpieza en las 49 aduanas del país como parte del operativo Fuerza Anticorrupción. Al presentar siete denuncias contra trabajadores desleales relacionados con delitos de tráfico de armas, de cartuchos y de dinero, el titular de la Administración General de Aduanas, A.G.A., Ricardo Peralta Saucedo, informó que de estas siete denuncias, tres trabajadores ya están vinculados a proceso y fueron puestos a disposición de un juez federal y cuatro casos están con carpeta de investigación, en los cuales se llegará hasta las últimas consecuencias, mover pipas sería más caro que el propio robo de combustibles detalló que estos trabajadores denunciados y separados de su cargo pertenecían a las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo la Edo, y afirmó que esta es la primera vez en la historia de las aduanas del país que en un inicio de gobierno se lleva a cabo a cabo esta, limpia, en entrevista tras un recorrido por la aduana del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, AICM, expresó que estas acciones en contra de la corrupción muestran que la cuarta transformación llegó a las aduanas del país, señaló que con esta limpieza de personal en las aduanas, como parte del programa denominado fuerza anticorrupción, se busca dignificar a los colaboradores para que se sientan orgullosos de trabajar en las aduanas y los ciudadanos los califiquen como ciudadanos admirables, uno de los siete casos de corrupción detectados en las aduanas en poco más de 50 días del nuevo gobierno, es el de un trabajador de la aduana de Reynosa que cambió un pedimento aduanal y sustituyó material eléctrico y en realidad traía 1400 cargadores de cuerno de chivo, el señor está vinculado a proceso, no vamos a parar en un simple procedimiento administrativo ante la Secretaría de la Función Pública sino que los vamos a vincular a proceso, hasta las últimas consecuencias, añadió el administrador general de aduanas. Con estas acciones, dijo. La AGEA busca hacer una revisión mucho más exhaustiva de los perfiles su personal, además analizará la evolución patrimonial de los funcionarios que participen en aduanas porque podrían ocultar el verdadero patrimonio que ostentan. Apuntó que los siete funcionarios denunciados serán acreedores a sanciones por actos de corrupción, pero también pueden recibir hasta 12 años de prisión, aunque pueden llevar su proceso en libertad con el pago de una fianza. Ante ello, confió en que pronto se aprueben reformas para que estos delitos de corrupción puedan castigarse con prisión preventiva oficiosa y no tengan la posibilidad de la libertad a bajo caución o fianzas, lo mismo que el contrabando y los delitos fiscales. Por otra parte, informó que como parte de la colaboración de la AGEA en el combate al robo de combustibles o huachicol, por primera vez las aduanas del país están trabajando 24 horas los siete días de la semana para el traslado de hidrocarburos. Dio a conocer que, hasta el 21 de enero pasado, han ingresado al país 2.000 pipas con solicitud de importación, lo cual ha representado para el país más de 12.000 pesos en pago de impuesto al valor agregado, IVA, por importación, lo significa un beneficio fiscal por adquirir el combustible. El colmo es que tenemos que importar combustible siendo petroleros, pero en el desaseo del pasado, no construir refinerías, estamos obligados a comprar combustible del exterior. Pero al final es benéfico porque son casi 13.000 millones de pesos lo que ha ingresado en tres o cuatro días, añadió, anunció que en breve dará a conocer su plan de trabajo de los primeros 100 días de su gestión, en el cual buscará que México pueda adherirse al convenio de Nieto, el cual obligará a la transparencia y tecnificación de las operaciones de las aduanas del país.